Han transcurrido 15 días desde el triste fallecimiento de Silvina Luna, y su presencia sigue resonando en el mundo del espectáculo. Mientras el abogado Fernando Burlando continúa solicitando la detención de Aníbal Lotoqui, el jueves pasado Ángel de Brito se encontró con Ezequiel, el hermano de la modelo, y compartió detalles de su conversación en LAM. Según informó el presentador, con los ingresos generados por la venta del libro de Silvina, titulado Simple y Consciente, un viaje sanador físico, mental y espiritual, planean establecer una asociación civil destinada a ayudar a las víctimas de cirugías estéticas. Este libro fue el primero en español vendido en formato digital y ocupó el noveno lugar en ventas de libros físicos en español. Con las ganancias de este proyecto y otros, como un documental sobre el caso que Silvina Luna había solicitado, planean hacer donaciones a la asociación civil que crearán en los próximos días, explicó de Brito. Ezequiel, el hermano de la ex concursante de Gran Hermano, también reveló que todo lo sucedido en la clínica y en los momentos previos al trágico evento quedó registrado en evidencia. Durante su tiempo en la clínica, cuando Silvina estaba en un estado de salud crítico, insistía en que la grabaran, dejando un testimonio impactante de aquel periodo tan doloroso. Pero puntualmente, sobre Silvina, lo que me contó su hermano, en primera persona. Me dice que la defensa de Lotoki no puso perito de parte, cosa que les extrañó. Que el día que la justicia dictaminó la autopsia de Silvina, que fue un domingo por la tarde, tuvieron que empezar a llamar peritos en ese momento para encontrarlos. Hablaron como con 15 peritos hasta que dieron con la persona indicada. Me dijo, no digas el nombre porque también quieren mantener reserva y que no lo enloquezca. Que todos los trascendidos de la autopsia son solo trascendidos. Porque el resultado de la autopsia va a estar entre 30 y 45 días. Todas estas cosas que se comentaron son solo trascendidos, no son... ¿Pero por qué este trascendido? Pero el mismo burlando, burlando. Algunas cosas comentó burlando, otras cosas comentaron los periodistas, pero el resultado final, que es lo que buscan y buscan puntualmente determinar, no, pero hay cosas que no pueden determinar todavía, como la cantidad de material que había en el cuerpo. Me decía Ezequiel, cuando tocábamos a mi hermana para ayudarla a cambiarse o para ayudarla a moverse, sentíamos las durezas en su cuerpo. Él y las amigas que estaban... Le estaba tan delgada, claro. No, me dice, la tocabas y tenía una pelota dura que nos impresionaba, obviamente. Pero por eso, parte de la autopsia hace hincapié en esto. El perito que puso la familia Luna va a hacer hincapié en esto, en determinar qué cantidad de material había dentro de su cuerpo, en qué partes de su cuerpo. Que los trascendidos hablan de ciertas partes que eran comprobables al tacto, como me decía Ezequiel, pero no saben hasta dónde puede llegar todo ese material. Lo que van a buscar con la autopsia es comprobar la cantidad de material, como les decía, la falta de prudencia de este cirujano para intervenir, en este caso a Silvina y a todos sus pacientes después, lo de que también era la justicia, pero especialmente la falta de prudencia con Silvina, por todo lo que ya hay relatado. La historia clínica me dijo es así, es Silvina. Y está toda. Ya la pidió la justicia al italiano, pero por su parte Silvina iba guardando todos sus estudios y tienen una carpeta así en papel de todo lo que fue atravesando en las decenas de internaciones que tuvo. Y el tercer punto en el que quieren hacer hincapié es en el abandono del paciente, que eso lo contó acá a Silvina, pero bueno, lo tienen más detallado con todos los diálogos de WhatsApp, los mails. Que se repite en todos los casos. Y se repite en todos los casos. Todos los casos son exactamente iguales. Ezequiel hoy cuando nos juntamos vino con un abogado también que es amigo de él, que lo está ayudando también para entender situaciones que se nos escapan a todos, porque no de la justicia y de la parte forense. Además, y me decía este abogado que lo que quieren comprobar es que este material hacía funcionar a todos los órganos del cuerpo de manera excesiva, porque generaba cicatrizaciones. Entonces todos los órganos empezaban, lo estoy explicando en un lenguaje muy llano, a sobrecargarse de trabajo, que es lo que termina produciendo insuficiencia renal, sus fallos orgánicos, lo que se dice siempre la falla multiorgánica. Me explicaba también Ezequiel que ya no tenía problemas en los pulmones, porque muchas veces se habló del respirador. El respirador se lo pusieron varias veces cuando tenían que hacer un examen más difícil como el estudio de su cerebro, meterlo en un tomógrafo para eso, porque bueno, por la situación era imposible. No voy a entrar en muchos detalles, pero había que cedarla para hacer ese tipo de estudios. Desde lo que vieron, a simple vista, el material, por lo que decía yo antes, por el tacto, lo tenían rodillas, caderas y espalda seguro. Eso es lo que dijo. Porque imaginate que al sacarle una remera que tenía puesta o un pijama, sentían en la espalda la dureza, se había migrado ya. Y por eso a los dolores que Silvina contaba en todas las entrevistas. No podía sentarse que su espalda, claro. Qué desastre. Bueno, hay algo que yo no sabía, que también me contó su hermano. Él desconoce quién le recomendó a Lotoki, que es una de las dudas que tenemos todos, que se lo pregunté a Silvina y no lo quiso decir. Dijo, fue una compañera de trabajo. Le digo, nunca te lo contó. Me dice, no, no me lo quería decir tampoco, ni yo le ahondaba en eso, porque ya bueno, ya el dato no venía a cuento. Cree que alguna de sus amigas lo debe conocer. Es más anecdótico que otra cosa. ¿Y él supone ese momento? Él la llevó al consultorio de Lotoki. Ah, él la acompañó en ese momento. Él la acompañó. Ángel, igualmente a lo mejor. Él se resistía. Que Silvina se haga esa internación. Todo empezó, me dijo, por una foto que salió en una revista de las más conocidas, en donde Silvina se vio y no le gustó lo que veía. Entonces se había obsesionado con mejorar esa parte de su cuerpo, por su cola, que no le gustaba y que había leído, recibido críticas, no sé de quién, ni él sabe tampoco. Y me dice, fue una charla que tuvimos varias veces y yo decía, no, 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 pero era mi hermana mayor, en un momento hizo lo que quiso, yo solo la acompañé. Y acá viene el primer dato, más allá de todos estos datos que son relevantes, me dice, cuando salió de la operación no podía moverse. La tuve que llevar yo en el auto, ella iba atrás, cola para arriba, por los dolores que tenía. Ahí ya me di cuenta que algo raro había pasado.